Ahora sí, estamos listos para detectar el nivel de coma de un paciente. Vamos a ver coma, como les digo, básicamente hablar de coma es hablar de pares craneales, por eso lo hago junto. Entonces, el coma se entiende como un estado en el que el paciente no responde a estímulos y no despierta. Eso es coma. Es una emergencia neurológica siempre. Antes daban un orden, somnolencia, estupor y coma. Antes era así. Somnoliento era el paciente que tenía tendencia al sueño, pero a estímulos leves se despertaba, ¿no? Como cuando estás cabeceando. Somnoliento, somnoliento. Estupor es cuando ya el paciente es difícil mantenerlo despierto, como tu pata cuando se pasa de trago. Vamos, vamos, y se queda gato. Volteas y luego te has dormido. Lo mueves, lo gritas, se levanta. Te descuidas y otra vez se duerme. Ese es estupor, ese estado estuporoso. Cuesta mantenerse despierto. Y hay que darle estímulos fuertes para despertarlo. Y coma es cuando ya no responde, ¿no es cierto? Bueno, esto ya no se usa. UpToDay dice que por favor simplemente todo paciente que no responde y no despierta está en coma y se acabó. Es una emergencia neurológica, no lo olviden. La causa más frecuente de coma es traumatismo encéfalo-craneano. La causa más frecuente. Y la segunda causa es coma metabólico. ¿Está bien? Tec la más frecuente, metabólico la segunda. Y acá hay un dato crucial para cualquier abordaje diagnóstico. Cuando es un tequeado, tiene signo neurológico positivo. O sea, tiene una focalización al examen físico. ¿Ya? Cuando es metabólico, no tiene ninguna focalización visible. Todos los reflejos están conservados. Ese es el dato. Si tú encuentras algún reflejo alterado, el pupilar, el motor ocular, el corneal cualquiera, ese probablemente sea un coma por un problema neurológico. ¿Y cuál es el más frecuente? Un tec porque hace un hemorragio, un hematoma. ¿Ya? En cambio, si no encuentras ningún reflejo alterado, todos están ok, entonces probablemente sea un coma metabólico. Y el tercer y último coma que te preocupa es el de la infección. El que va con fiebre, o sea meningitis, que vamos a ver el día 3. Entonces hay 3 tipos de comas, ¿ya? El coma infeccioso, el coma metabólico y el coma neurológico. ¿Cómo lo sacas al primer segundo que ves al paciente? O al primer minuto, si quieres. El coma infeccioso va a estar con fiebre, foco infeccioso. En este caso, con meningitis, meningismo y todo el rollo. El foco metabólico, todos sus reflejos conservados. Y el foco neurológico, que más frecuente es por TEC, algún reflejo va a estar alterado. Alguno. Ya. Muy bien. ¿A qué se debe el coma? ¿Por qué entramos en coma? Por dos razones. O se altera el sistema reticular activador ascendente o los dos hemisferios a la vez. Ese es el coma neurológico. El coma neurológico es porque has alterado el sistema reticular activador ascendente en algún punto, con un tumor, un sangrado, lo que sea, o has alterado los dos hemisferios. Y la otra razón es porque el paciente haya tenido un compromiso metabólico, que ya les dije, que está afectando toda la corteza. Es metabólico, como de una hipoglicemia, una hiponatremia. Es metabólico. ¿Ya? Son sus dos razones. Entonces, ya está claro. TEC es el más frecuente, metabólico en segundo lugar. Y se conoce como síndrome de lock-in o enclaustramiento. Pregunta examen. Lock-in o enclaustramiento. Cuando se ha perdido la conexión entre el tronco encefálico basal, o sea, del puente para abajo, y la corteza. O sea, en cristiano solo está funcionando el mesencefalo. ¿Ya? A ver. ¿Qué es el síndrome de enclaustramiento lock-in? Es cuando se ha perdido una conexión entre la corteza con el tronco encefálico bajo. Ha habido infarto en el centro oval, ha habido infarto en los pedúnculos cerebrales, ha habido infarto en la protuberancia. De tal forma que el único que queda trabajando directo es el mesencefalo. Voy a tratar de ponerles un dibujo. A ver dónde podemos ver eso. Ahorita mi cerebrito. Y acá podemos ver, ¿ya? Solo para tener una idea. Si toda la corteza se conecta con la médula y el cuerpo a través del tronco encefálico, puente y vulvo, ¿no es cierto? Entonces, el mesencefalo que está acá no requiere, pues, de una conexión con la parte inferior, porque acá nomás se ven los pares craniales 3 y 4, ¿sí o no? Ahí nomás se hacen sinapsis. Entonces, si se rompe la conexión arriba, por ejemplo, acá en el centro oval se rompe la sustancia blanca. O los pedúnculos cerebrales se rompen acá. Imagínate, el cerebro, este es el tronco encefálico y el cerebro está encima, es como un champiñón, ¿no es cierto? Entonces, si tú frenas en el carro, te golpea la cabeza, entonces hace esa aceleración angular. Entonces, es como que la cabecita del champiñón lo hace rotar sobre su tallo. Se va a romper, pues, ¿no? Entonces, se va a romper o bien el centro oval arriba o bien el pedúnculo. Entonces, esas lesiones desconectan al puente y al vulvo de la corteza. Así que, ¿quién queda solito para comunicarte? El mesencefalo. Ese es el síndrome de locking o enclaustramiento. Otro lugar puede ser que acá se cizalle el puente. Se cizalle el puente y te queda solo la conexión con el medio externo por el mesencefalo. Ya sea arriba o abajo, ese es el síndrome de locking o enclaustramiento. ¿Ya? No lo olvides. Bueno, esa también fue una pregunta exacta. Ahora sí, vamos a diagnosticar el coma. Entonces, cuando un paciente está en coma, lo que tú tienes que conocer es el nivel del coma. ¿A qué nivel ha llegado el coma? Entonces, para saber el nivel del coma, tienes que evaluar esto. Las pupilas, los reflejos oculares, el reflejo corneal, la respuesta al dolor y el ritmo. Es súper fácil. ¿Ya? Les expliqué. ¿Para qué me sirvié evaluar el reflejo pupilar o el reflejo fotomotor directo o indirecto? Para ver el 2 y el 3. No se olviden. Este es el primero de todos los reflejos que se evalúan. No lo olviden. Acá lo que buscas es lesión del mesencefalo. Mesencefalo. ¿Y se acuerdan cuál es el coma más frecuente? Tequeado. El tequeado te hace hematomas y los hematomas te generan herniaciones que alteran el tercer par. ¿Cómo crees que van a estar los reflejos pupilares en un paciente tequeado? Probablemente anisocóricos. Uno de los pares craneales 3 está mal logrado porque está herniado anisocóricos. Entonces en un tequeado voy a tener probablemente esto. Una pupila normal y otra dilatada. Una normal que responde y la otra dilatada a reactiva. Se ha herniado el lado, en este caso, si este es el paciente, su lado izquierdo se ha herniado. Ahí lo saqué al toque, tiene un hematoma adentro, mándelo a sala. Al toque. ¿No es cierto? Pero si yo tengo, estás en triaje, un paciente con los reflejos fotomotores conservados, ¿correcto? El directo y el consensuado, entonces es un coma metabólico. No va a entrar a sala. Tienes que buscar la causa metabólica. ¿Qué tiene? ¿Correcto? Metabólico. En el metabólico, el reflejo fotomotor está conservado. Y si te viene un paciente con midriasis bilateral A-reactiva, ese paciente está muerto. ¿Correcto? Eso es anoxia cerebral severa. Una midriasis bilateral A-reactiva es muerte cerebral. Es una hipoxia global. Esa es la importancia de lo primero. En todas las pelis, en I.R. venía Luka Kovac. Su pupilita siempre, ¿no? Mira, ¿se acuerdan? Esa era la serie más chévere de emergencia. Con casos reales. Entonces, pupil es lo primero que tienen que ver. Pupil es lo primero que tienen que ver. No se olviden el directo y el consensuado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los reflejos oculares motores es para ver el resto del tronco. No te olvides que el tronco tiene que estar unido el 3 con el 6, o sea, el mesencefalo con el puente. Entonces, hay varios movimientos. El Robin, eso es lo más fácil de ver. El Robin es en los pacientes metabólicos. Este paciente que está metabólico, ¿no? Entonces, tú le ves detenidamente los ojos y vas a ver que van a empezar a girar aleatoriamente. Es como que estaría mirando algo. Ese es el Robin, el movimiento ocular aleatorio. Eso es bueno, porque me dice que su tronco está bien. O sea, sin hacer nada, está en coma, ¿no? Me está contando que su tronco está bien. Y si su tronco está bien, quiere decir que su lesión está arriba, en el diencefalo o en la corteza. Tiene buen pronóstico. ¿Cuál es el rollo con el tronco? Que si la lesión está en el tronco, es mal pronóstico. No va a salir fácil de seco, ¿no? Muy bien. El rock es el reflejo óculo cefálico, ¿no? Que les he traído acá el dibujito. Entonces, si yo giro la cabeza a la izquierda, los ojos van a girar a la derecha, ¿correcto? Si giro la cabeza a la derecha, los ojos giran a la izquierda. Ese es el signo de los ojos de muñeca, de muñeca. Eso significa que el tronco está ok, ¿ya? Ese reflejo óculo cefálico. Entonces, si yo giro mi cabeza a la derecha, mis ojos siguen, pues, ¿no? A la izquierda, mis ojos siguen. Pero cuando estoy en coma, arriba, ¿se acuerdan en qué área estaba el centro oculógiro? Área 20, 30, 40, 100. 8, 8, acuérdense. 4, 6, 8, ¿sí o no? Entonces, el centro oculógiro se encarga de llevar con mi cabeza mi visión. Es lo lógico. Cuando estoy en coma, me digo, gira mi cabeza a la derecha y mis ojos se van a la izquierda. Tengo que hacerlo consciente. Porque, o sea, tengo que concentrarme para hacer el signo. Porque cuando estamos despiertos, está abolido ese reflejo. Pero en coma, un paciente le gira la cabeza a la derecha y mantiene la vista al otro lado. A la derecha, así. ¿Ya? Esos son los ojos de muñeca. ¿Qué te dice eso? Que está bien su tronco. Ese es un buen signo. El reflejo óculo cefálico conservado. ¿Ya? Muy bien. Acuérdense. Área 8, motora suplementaria, centro oculógiro. Lleva la vista al lado contralateral. De tal forma que cuando los dos están trabajando, la vista sigue a la cabeza. Sigue a la cabeza. El reflejo óculo vestibular es un poco más complejo. Pero supongamos que tengo un paciente que está tequeado. A ver, ¿le vas a hacer óculo cefálico? Si tiene traumatismo vertebral en la cérvica, no puedes. Venta con su collarín. ¿Cómo evalúo? Ah, ya. Entonces, ahí usamos el otro. Bueno, acá no les he traído la foto. Le pones agua fría a cero grados. ¿No es cierto? Sabemos. Le pongo agua fría en el oído izquierdo. Entonces, el paciente va a desviar la mirada hacia el oído izquierdo. Pero rápidamente el nystagmus, que es un reflejo de la protuberancia. Eso también tienen que recordar. La protuberancia es para la mirada horizontal. El mesencéfalo es para la mirada vertical. Entonces, si yo desvío la mirada hacia la izquierda, porque me han puesto agua fría en el lado izquierdo, el puente que está sano, ¿qué va a buscar con su reflejo de mirada horizontal? Regresar la vista. Centrarla. Entonces, aparece el famoso nystagmus. Le pongo agua fría en el lado izquierdo. Los ojos se van al lado izquierdo. Es un reflejo. Pero al toque de mi puente, que está sano, va a tirar la mirada al centro. Y el nystagmus se va a ver hacia la derecha. Ha girado a la izquierda, pero el nystagmus de regreso es la derecha. Entonces, el nystagmus, que es lo que se ve, hace la mnemotecnia, ¿no? ¿Cuál es la mnemotecnia? El nystagmus huye del frío. Huye del frío. Entonces, si le pongo frío en el oído izquierdo, voy a ver nystagmus hacia el lado derecho. Por varios minutos, como que se quiera colgado, regresando. Porque he estimulado un reflejo. Si le pones caliente, al contrario, se va a ir al otro lado. Por eso usamos el frío. Ya, le hago frío. Bueno, eso es el reflejo óculo vestibular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tienes robbing, aleatorios, rock, rock. El bobbing son movimientos verticales, verticales, ¿ya? Pero eso sí no tiene mucho correlato semiológico. El bobbing no tiene mucho correlato semiológico. Pero, igual lo ponemos. Bueno, movimientos aleatorios verticales, verticales, ¿ya? Este es lo que importa. La desviación conjugada de la mirada. Eso fue pregunta de examen en un caso clínico. Estaba metido en un caso clínico. La desviación conjugada de la mirada es así. Miren. Si un paciente en coma está mirando, o sea, su mirada está hacia afuera y arriba, no es que está viendo algo, pues, ¿no? Un doctor, viene el interno. Doctor, miren, el paciente en coma se ha despertado, está mirando algo en el techo. No. Te está diciendo que se ha infartado, ¿qué? Su frontal, en este caso izquierdo. ¿Ya? Si el paciente de lo que estaba en coma empieza a mirar hacia arriba y hacia la izquierda, como en este ejemplo, te está diciendo que se está infartando su área 8. Su área 8. Porque este área 8, motora suplementaria, centro oculógiro, lleva la mirada contralateral. Entonces, si se altera este, ¿quién prevalece? El lado sano. Entonces, el ojo se desvía hacia la lesión. ¿Está claro? Entonces, cuando hay lesión del frontal, del frontal, se desvía la mirada hacia la lesión. Mira la lesión. Tú le tomas una tomografía y confirmas que el hematoma o la isquemia o lo que sea, o el tumor, está en el frontal. ¿Ya? Esa es la idea. En cambio, si la lesión es en el puente o en el tálamo bajo, vamos a poner puente nomás, ¿ya? Si la lesión es en el puente o en el tálamo bajo, entonces se desvía la mirada fuera, al lado contrario de la lesión. Esa es la otra opción. Entonces, si se lesiona el puente de varolio, la protuberancia, ¿qué mirada se articulaba en el puente? La horizontal. ¿No es cierto? Entonces, si se lesiona el puente, en este caso, ¿a dónde se están yendo los ojos? A la derecha. ¿Qué puente se ha lesionado? ¿Qué parte del puente? Izquierdo. Izquierdo. Si se lesiona los fascículos longitudinales izquierdos del puente, entonces la mirada se va a la derecha. Es contralateral. ¿Ya? No sé bien. Es contralateral. Entonces, es simplemente cuestión de combinar las lesiones. Combinado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una desviación de la mirada hacia la izquierda, puede estar lesionado, en este caso, el frontal izquierdo o el puente derecho. O el puente derecho. Eso me lo va a sacar una imagen. ¿Ya? Ahora, la otra opción es que evalúes el séptimo par. ¿Ya? Eso es más tranca, pero igual se puede. ¿Ya? El séptimo par entra en el puente, ¿no es cierto? Entonces, si es que está lesionado el puente, va a haber una parálisis de media cara. Que no habría en la lesión del frontal. ¿Está bien? Lesión del frontal no tendría por qué paralizarse media cara. Pero ya hay. Ahí nomás pongo el reflejón para comprender lo que es la desviación conjuga de la mirada del frontal. Pero es el diferencial entre frontal y puente. Bueno, el reflejo corneal, que lo dejé porque es pregunta de examen. Y tenemos que tenerlo claro. El reflejo corneal evalúa el puente. Exactamente el puente. ¿Por qué? Porque estimula el quinto uno, le pone un hisopo a la córnea. Que de por sí debería obligar a que cerremos con fuerza el ojo. Y luego llega al puente y del puente regresa con el séptimo par. Entonces, lo que evalúa en la vía aferente es el quinto uno y en la vía eferente el séptimo par. Esa es la clave correcta en la respuesta del reflejo corneal. El problema es que la contracción del ojo, el párpado, también tiene que ver el tercer par. Entonces, por eso, si algunas les preguntaran realmente qué se evalúa en el reflejo corneal, el quinto. Lo que se busca es evaluar el quinto uno. El quinto puente. Como eso ya tiene nivel. Entonces, supongamos que tú ya has concluido que está mal el tercer par porque no tienes reflejo fotomotor consensuado. Dices, mesencéfalo fue, me voy al siguiente examen. Vamos a ver reflejo corneal para ver cómo está el puente. El puente lo sacas con el reflejo corneal. Respuesta al dolor la vamos a ver en el Glasgow. Pero es importante saber. El paciente se dice que está decorticado, pregunta de examen, cuando la lesión está por encima del núcleo rojo. Esto que ven acá es el núcleo rojo, ¿no es cierto? Si la lesión está por encima del núcleo rojo, ¿qué tengo encima del núcleo rojo, Doc? Tengo el diencéfalo y tengo los hemisferios cerebrales. Esas dos cosas tengo encima del núcleo rojo. El diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Si la lesión está ahí, se llama decorticado. Este es un decorticado. Decorticado. ¿Cómo lo saco? Fácil. El paciente está extendiendo totalmente los miembros inferiores. Ahí, míralo. Extensión de caderas. Extensión de rodillas. Extensión de pies. Todo está extendido. Esto lo hace por la formación reticular. Acá hay una formación reticular. ¿Ya? Formación reticular. Es la que se encarga de extender. Extender. Es un reflejo. Reflejo de extensión. Está articulado. Para que nunca te olvides, agarra a tu gatito y tíralo al aire. ¿Qué va a pasar con el gato? Estira las patas. Y siempre va a caer parado. ¿No es cierto? No pasa nada. El gato igual. Está tranquilo. Ese reflejo de extensión se articula en la médula y arriba en la formación reticular. Cuando estamos en coma, se libera ese reflejo y estamos todos estirados. Pero como preservamos el núcleo rojo, el núcleo rojo se encara de la flexión de miembros superiores para proteger. Es un reflejo de protección. Estás protegiendo tu torso, flexionando tus miembros superiores. Entonces, ese reflejo está conservado. Entonces, el paciente está en aducción, pronación y hiperflexión de muñecas. Eso es decorticado. Nos dice nivel. Buen pronóstico. Pues decorticado porque la lesión está arriba. En cambio, descerebrado, mal pronóstico. Bueno, descerebrado es mal pronóstico porque la lesión está por abajo. Por abajo del núcleo rojo. Se ha cortado el núcleo rojo. Entonces, el reflejo de extensión, acuérdense del gatito, se extiende hasta los miembros superiores. Todo está extendido. ¿Ya está? Esto es decerebrado. De cerebrado. De cerebración. Muy bien. Si está hipotónico, hipotónico, o sea, ya está flácido el paciente. La lesión está debajo del puente. Porque le has quitado la conexión con el cerebelo. ¿Quién mantiene el tono? El cerebelo. Si ya le corté el puente, ya no hay quien comunica el cerebelo. El paciente está solamente viviendo con el bulbo. Está para el paro respiratorio y se quedó. El paro cardiorrespiratorio y ahí quedó. Hipotonía es severidad. Y si te sale un reflejo asimétrico, o sea, no es de los dos miembros, entonces eso significa que hay focalización. Si es asimétrico es porque hay focalización. ¿Ya? Bacán. Muy bien. Y el último patrón que es el que menos sirve, pero lamentablemente es el que más nos han preguntado. El famoso ritmo respiratorio. ¿No? El famoso ritmo de Cheyne-Stokes. Este es Cheyne-Stokes. Una ventilación increscendo que decrece con apneas periódicas y va creciendo y otra vez. Esta es la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Qué me dice la respiración de Cheyne-Stokes? Que hay una lesión en el diencéfalo o en los hemisferios cerebrales. Porque hemos perdido el control superior de la respiración. ¿Ya? La respiración tiene núcleos vulvares dorsales, ventrales y un centro apneúsico y neumotáxico en el puente. ¿Ya? Apneúsico y neumotáxico. Entonces, estos centros apneúsicos y neumotáxicos están inhibidos por la corteza de tal forma que dejan que el bulbo trabaje tranquilo. Entonces, respiramos pasivamente. Acá nadie está preocupado por su respiración, ¿verdad? Pasivamente por los núcleos dorsales. Los dorsales son inspiradores. Estamos tranquilos e inspirados. Pero supongamos que te vienes corriendo a clases. Supongamos que yo me vengo corriendo, así subo las gradas porque el ascensor está apagado. Entonces, llego cansado, agitado. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Porque voy a estar hablando. Y por más que yo quiera conscientemente controlar mi respiración, no voy a poder. Porque como estoy acidótico, entonces se activan mis núcleos ventrales, que son inspiradores y expiradores. Entonces, yo inspiro y expiro involuntariamente. Entonces, vas a sentir, o sea, vas a sentir que no puedes controlar tu respiración. Eso es porque responde al pH. Los núcleos dorsales no responden al pH. Los núcleos ventrales responden a la acidosis. ¿Cuál es el extremo de la excitación de estos núcleos ventrales? El extremo, la respiración de Kusmaul. La respiración acidótica de Kusmaul es una hiperventilación. Aumentada en volumen y aumentada en frecuencia. De un acidótico metabólico. Por excitación de estos núcleos ventrales. En cambio, un paciente con Cheyne Stokes, lo que pasa es que le has cortado el control al apneúsico y el neumotáxico. Y estos dos empiezan a gobernar a los centros vulvares. Y tienen este patrón típico. Respira y apnea. Entonces, hay una respiración periódica. Increciendo que baja, apnea. Increciendo que baja, apnea. Eso es Cheyne Stokes. Muy bien. Si la lesión ya es de estos núcleos, te has llevado o estás lesionando los núcleos vulvares. Entonces, aparece la respiración atáxica. Estos son patrones atáxicos. No vamos a ponerle a diferencia. Atáxicos o de biot. Atáxicos o de biot. Estas respiraciones es lo que conocen los semiólogos como boqueo. Es porque el paciente ya ha perdido el control de sus núcleos más básicos. Entonces, no sabe controlar el tiempo de inspiración con el tiempo de expiración. Entonces, la respiración ya no es eficiente. Es superficial. O sea, no está entrando aire a los pulmones. Entonces, lo que sigue es la muerte. ¿No es cierto? Es el boqueo. La respiración atáxica o de biot. Dice que el coma está en el vulvo. En el vulvo. ¿Ya? Muy bien. Esto de acá son... Esta es la respiración normal. ¿No es cierto? Con 12 respiraciones. Esto sería una bradivnia. Una taquivnia. ¿No es cierto? Esto es una hiperventilación. Nada más. Pero esta es la hiperventilación neurogénica de Kusmaul. O sea, esta hiperventilación simplemente aumentas mucho la frecuencia. Pero no puedes aumentar el volumen. Por el reflejo de Herring Brewer, es difícil meter más volumen del que puedes soportar tu pulmón. Pero cuando estás acidótico, se sobrepasan muchos controles. Y con tal de botar el CO2, hiperventilas. Ya que aparecen los enfisemas, puede romperse bulas, etc. Y ahí no nos vamos a tranquear. Pero sí recuerden Chain Stokes. Recuerden Kusmaul acidótica. Antoxidótica y Atáxica de Biot. ¿Ya? Muy bien. Acá está. Hiperventilación neurogénica central. O Kusmaul. Apnéusica o Atáxica de Biot. ¿Ya? Atáxica de Biot. También la vas a escuchar como apnéusica. Porque está habiendo apneas frecuentes. Pero lo más conocido es Atáxica de Biot. No hagan diferencia. Porque no tiene sentido. Y la bradivnia simplemente es menor frecuencia. Menor frecuencia. ¿A qué se asocia la bradivnia? A intoxicación por alcohol o benzodiazepinas. O barbitúricos. Muy bien. Y estamos terminando. Vamos. Esto de acá es el ejemplo del consensuado. ¿Cómo deben hacer? ¿No? Estimulan acá con la luz. Y esperan acá la respuesta. Si acá respondes. Porque está bien el tercer par. ¿No es cierto? Porque solamente está entrando sin luz el reflejo. Y acá tiene que estar bien el segundo par. Para que la luz pase acá. ¿Ya? Bueno. Entonces. Vamos a ver algunas lesiones de estrabismo fijo. Para más o menos concluir. ¿Ya? Acá a ver. Si el paciente tiene la mirada hacia abajo. Esto es lesión del mesencefalo. Del mesencefalo. Del área pretextal. El cuarto par. ¿Ya? El área pretextal. La mirada desviada hacia abajo. ¿Ya? Hacia abajo. Muy bien. En este ejemplo 5 le estoy pidiendo al paciente que mire a la derecha. Le estoy pidiendo que mire a la derecha. Entonces este ojo está mirando bien a la derecha. ¿No es cierto? Pero este ojo para que mire a la derecha. ¿Qué necesita? El recto externo. Entonces acá está habiendo lesión del sexto par. Del sexto par. ¿Ya? Entonces como está lesionado el sexto par. Entonces el paciente no puede llevar la mirada hacia la derecha. Está lesionado el sexto par derecho. El otro ojo está bien. Porque ¿quién lleva la mirada acá? El tercero. Pues ¿no? Porque es el recto interno. En cambio en el cuatro le digo al paciente que mire de frente. Le estoy pidiendo que mire de frente. Y como mira de frente. ¿No es cierto? Este ojo está ok. Pero este ojo se va hacia afuera. ¿Correcto? Porque ¿quién está jalando hacia afuera? El sexto. O sea ¿quién está mal logrado acá? El tercero. No le deja mirar hacia adentro. ¿Correcto? Entonces en este caso el paciente tiene una lesión del tercer par. ¿Ya? Y cuando tienes el ojo que se desvía hacia arriba y afuera. Puede significar. Porque tiene varios significados. Esto puede significar una lesión del cuarto. ¿Correcto? Entonces por eso los pacientes que tienen el ojo desviado hacia arriba. Tratan de compensar eso volteando la cabeza hacia el lado sano. ¿No es cierto? Entonces de esa forma tienen esa mirada que le llaman la mirada patética. Por eso le llamaron también nervio patético. Entonces cuando el paciente no puede mirar hacia medio. Les dije ¿no? Hacia adentro y abajo. Está alterado el cuarto. Entonces compensa eso con una tortícolis. Esa es lesión del cuarto. Pero corresponde a muchas otras lesiones. Esto no es tan importante. Porque es bien complejo que se lesione el cuarto. El sexto sí. Por favor. El número cinco. El número uno. El número dos. Y el número cinco. Sí tienen que saber. Desviación de la mirada conjugada al frontal. Fue pregunta de examen. ¿Ya? Cuando ves la lesión. Si preguntaron esto. Pueden preguntar su contraparte. Que es el puente. Cuando te alejas de la lesión. La desviación que se aleja de la lesión. Esa es del puente. Y es importante conocer el sexto par. Cuando se lesiona el sexto par. Porque es el par craneal que más se lesiona en la hipertensión endocraneana. Entonces esta mirada que ven acá es típica de un paciente con lesión por hipertensión endocraneana. Ya sea por TEC, por infarto, por lo que sea. ¿Ya? Muy bien. Entonces terminamos nuestra clase con el tratamiento. ¿Cómo deben abordar un paciente en coma? Tú no tienes idea porque es el coma, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tienes que hacer es el ABCD. Correcto. ABCD. La escala de coma de Glasgow menor o igual a 8. Menor o igual a 8. O menor a 9. Mejor es decir menor o igual a 8. Porque es con igual. Deben ir a ventilación, ¿no es cierto? A ventilación asistida. Intubas y ventilación asistida. Siempre poner protección cervical. Eso es pregunta de tráumato. Y siempre, pregunta también de examen en el residentado. Colocar soporte de oxígeno. Si necesita, ¿ya? Si necesita. Si está saturando, bajo. Glucosa. Recomienda up to date un bolo hipertónico de glucosa. Porque no se olviden que la glucosa puede ocasionar tres cosas en el sistema nervioso central. Puede dar convulsión, puede dar focalización o puede dar coma. Convulsión, focalización o coma. Así que todo paciente que convulsiona, todo paciente que focaliza y todo paciente en coma debe recibir su bolito de glucosa. Después de tomarle la muestra, pero antes que llegue el resultado de glicemia. Después de tomar la muestra de glicemia, pero antes del resultado. Su bolito de glucosa. Y si sospechas alcohólico, alcohólico o hiperemesis gravídica, le das tiamina. Si sospechas alcoholismo o hiperemesis, en este caso gravídica, pues no, porque es la que más se asocia a déficit de vitamina B1, le das tiamina. Si está convulsionando y está en coma y tú no tienes idea por qué está convulsionando y hay sospecha de que se haya intoxicado con algo, trata la convulsión con fenitoína o un equivalente. ¿Correcto? Puede ser lorazepam. Tú le dices lorazepam. Correcto. Porque es de corta duración. Pero no uses diazepam. Esa es una recomendación. ¿Por qué, Doc? Porque el diazepam es sedante. Entonces, si el paciente se ha intoxicado con algo que lo está haciendo convulsionar, pero ese algo es un sedante después, tú con el diazepam estás echando más leña al fuego y no va a salir del coma. En cambio, el lorazepam es de corta acción. Va bien. Y si no tienes lorazepam, que es en nuestro caso, no hay acá, fenitoína. Entonces, usemos fenitoína como tratamiento de la convulsión en comas donde sospechas intoxicación por algo. Porque ese algo puede ser un sedante. ¿Ya? Muy bien. Arrancas manejo empírico con antibióticos si sospechas meningitis. Eso vamos a ver la clase 3. Arrancas manejo específico de las intoxicaciones. Eso van a ver en fármaco. Las intoxicaciones por opiáceos, por acetilcolina, colinesterásicos, por atropínicos. Bueno, lo que sea que lo intoxique, tiene su manejo etiológico. ¿Ya? Eso se ve en fármaco donde es antídoto y tóxico. ¿No es cierto? Si tiene hipertensión endocranial, ¿qué le vas a dar? Manitol. Bueno, manitol al 20%. Muy bien. Soporte vital, o perdón, signos vitales siempre. Tienen que medicinos vitales. La escala ecloma de Glasgow, que todos conocen, ¿no es cierto? 4 puntos visual, 5 puntos el habla, 6 puntos motor. ¿No es cierto? No se olviden. Es fácil. ¿Ya? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tienes que saberlo de memoria, pues, ¿no? Entonces, el 1, nada, nada, no hay respuesta. ¿No es cierto? El 4 en este caso está ok, espontáneo, abre los ojos. El 5 está ok, me entiende todo. El 6 está ok, me obedece el movimiento. ¿No es cierto? Lo primero que sacan es los extremos. Los extremos. Entonces, 1, 1, 1, nada. 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, ok. Siempre van así porque como es memoria es un problema. Entonces, en el caso de la visión solo tienes dos opciones. El 3 solamente responde a estímulos y el 2 responde a dolor. El 3 responde a estímulos y el 2 responde a dolor. En el caso de la respuesta verbal, yo me acuerdo de retro. El 2 no entiendo nada, ¿qué estará hablando? ¿No es cierto? O gesticulación de sonidos incomprensibles. No tienes idea, ¿correcto? En el 3 es porque no puede mantener una idea. O sea, emite palabras, entendibles las palabras, pero no tienen un significado conexo. Y en el 4 está confundido. Confundido, confundido. Tiene una idea que la puedes entender, pero está confuso. Entonces, 2 sonidos incomprensibles, ni siquiera son palabras. 3 palabras, pero sin sentido de mensaje. 4, el mensaje está conservado, pero es lento y el paciente está confuso. Y 5, perfecto, te responde ok, todo tranquilo. En el caso del motor, también voy de retro. Que era lo peor que podía haber en el motor, ¿no es cierto? El 1 es que está totalmente atónico, pues no, vulvo. Luego, ¿qué te queda? Decerebrado. Luego era decorticado, decorticado. Luego viene el paciente que retira, retira o hace la flexión correcta. Y el 5 es el que localiza. ¿Ya? Es importante. Decorticado, abajo, o perdón, decerebrado. Debajo del núcleo rojo. Decorticado, encima del núcleo rojo. Retira, quiere decir que hace la flexión del miembro donde yo le aplico el estímulo doloroso. Le aplico el dolor en el brazo, retira el brazo. Pero 5 es que localiza. O sea, con el otro brazo trata de retirarse la noxa del brazo que estoy estimulando. ¿Qué significa eso? Si el paciente puede localizar el dolor es porque su parietal está bien. Pero si no puede localizar y solamente retira, eso es porque la médula está retirando, sin control cortical. ¿Ya? Por eso, localiza. Ok. Primero significa que toda la corteza está bien, todita. Localiza significa que la corteza ya está fallando, menos el parietal. La zona parietal, al menos sé que está intacta porque localiza. Retira significa que la médula está trabajando por su cuenta. Por lo tanto, está tranquilamente, los reflejos del tronco no están interviniendo. De corticado es porque aparece el reflejo del núcleo rojo, que era la flexión del miembro superior. Y de cerebrado dijimos que entraba el reflejo de qué núcleo? De la formación reticular. ¿No es cierto? Que eso ya era puente y vulvo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con esto, tienes tu escala de coma de Glasgow. No te olvides, menor o igual a 8 es mal pronóstico. ¿Qué más es mal pronóstico en Glasgow? Menor o igual a 8 es mal pronóstico. ¿Qué más? Que aumente más de 3 puntos del inicial es mal pronóstico. Y segundo, tercero, Glasgow no sirve para evaluar ictus. No lo olvides. Para el ictus es el escorniz. ¿Ya? Glasgow no sirve para el ictus. ¿Por qué? Porque ponte que tiene una fascia de Wernick o de Broca. ¿Ya te bajó cuántos puntos el Glasgow? Hasta el 3. Si te has bajado de 5 hasta te has perdido 2 puntos ya. Entonces, te va a parecer severo. ¿Te va a entender? ¿Te va a obedecer? No, pues. Porque no entiende, pues. Te va a bajar un punto. Ya bajaste 1, 2. Ya bajaste 3. Te va a entender visual. Bueno, el ojo no se va a alterar porque es espontáneo. Te ha bajado 3 de golpe. De 15, 3 a 12 te has ido. Te has ido a 12. Y en verdad no está inconsciente. Entonces, no sirve para el ictus. ¿Ya? Es para trauma. Y ahora se recomienda, aunque no es muy conocido, el score 4. Ya la escala 4. Ahí está. El 4 score. Es otra escala. No está en la copia. Solamente lo pongo para que lo vean. Respuesta ocular. Ahí está. Seguimiento. Es mucho más detallado. Respuesta motora. Lo mismo. Pero hay respuesta de los pares craneales. Mira. Respuesta papilar. De la pupila, perdón. Corneal. Una pupila. Solo la córnea. O no hay nada. Y también evalúa chain stocks y ley regular de biota. ¿Ve? O sea, el 4 score lo usan los neurólogos, los neurocirujanos, porque tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad. Pero como es usado por pocos, tiene poca evidencia. Hay mucha más evidencia de la escala de Glasgow. Pero igual es lo que se recomienda. ¿Ya? El 4 score. Le pides laboratorio. Ya les dije, siempre su glicemia a la entrada. Su hemograma para ver infecciones. Siempre sus electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos que dan coma? Sodio. Las alteraciones del sodio. El potasio da arritmias. El sodio es para coma. ¿Y cuál es el otro? El pH. El pH. ¿Ya? El BUM. Siempre. La urea también da trastorno del sensorio. Creatinina por la misma lógica. Coagulación para ver problemas de hemorragia. Drogas. ¿Cuál es la principal droga que da coma? La benzodiazepina. ¿No? ¿Y cuál es su antídoto de la benzodiazepina? Flumacenil. Eso van a ver en fármaco. Electrocardiograma para descartar síncopes. Síncopes. TAC. Cuando hay traumatismo. O hemorragia. Y punción lumbar si hay meningitis. ¿Ya? Ese es el algoritmo que UpToDate te recomienda de cualquier coma que todos tienen que manejar en cualquier emergencia. Tú no tienes acá más que unos minutos para encontrar la causa. ¿Ya chicos? Muy bien. Y acabemos la clase. Ya con eso terminamos. Estado vegetal y muerte cerebral. ¿Ya? Dos cositas. Se entiende por estado vegetal aquella persona que ha perdido la conexión, ya les expliqué, con sus centros corticales superiores de las vías periféricas. Pero obviamente el mesencefalo tampoco trabaja. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba cuando trabajaba el mesencefalo? Enclaustramiento lock-in. Por lo menos te comunicabas con los ojos. En el estado vegetal no te comunicas con nada. Simplemente se ha destruido todas las zonas de comunicación. ¿Cuáles eran esas zonas de comunicación recuerdan? En una corteza. Esta es la corteza supongamos. Este es el tronco. ¿Dónde puede aparecer la lesión para una muerte cerebral? En el centro oval. Todo el centro oval se lesiona y pierdo la conexión corteza-subcorteza vegetal. ¿El otro dónde era? En los pedúnculos cerebrales. Acá. Pedúnculos cerebrales. Se corta acá la conexión. Se acabó todo. Nadie comunica arriba y abajo. ¿Dónde va a ser el otro? En el puente. Acá. En el puente. Así que los tres lugares donde tú debes buscar en la resonancia microinfartos, microinfartos para demostrar estado vegetal es en el centro oval, en los pedúnculos cerebrales y en la protuberancia anular. Si ahí encuentras microinfartos de cizallamiento, ese paciente probablemente esté en estado vegetal. ¿Puede regresar? Sí. ¿Puede regresar? Porque como son axones, ¿se acuerdan? El axón puede regenerarse. Y algún día despiertan del coma. Después de años despiertan. Porque su corteza está ahí. El paciente está acá. Está en su corteza. Solo que no puede comunicarse. Y tampoco puede despertarse. Porque para despertarse necesitas el SARA. El sistema reticular. ¿Ya? En cambio, eso es estado vegetal. En cambio, la muerte cerebral se define como la ausencia total de actividad cerebral por una causa conocida que se sabe es irreversible. Eso es muerte cerebral. Ausencia total de actividad cerebral cortical. Por una causa conocida. Y esa causa se sabe que es irreversible. Y para eso tiene que hacerse un examen neurológico detallado que te evalúe hasta el último reflejo. ¿Cuál es el último reflejo acá para considerar? El octavo. Lo último que se considera son los potenciales evocados auditivos. Hasta ahí te vas. Ya pasaste el corneal, el fotomotor, directo, indirecto, todo, todo, hasta el ocho. Porque el nueve y el diez no tiene sentido porque en el bulbo ya el paciente ya se puede declarar en muerte cerebral. Hasta acá. Esto puede ser clínico o con potenciales evocados. No es obligado a ser potenciales evocados. Pero tiene que tener una evaluación a las seis horas después del TEC o una evaluación a las 24 horas después de un coma metabólico. Para decir que si no ha mejorado ningún patrón neurológico, todo anulado, no hay ningún reflejo totalmente anulado, a las seis horas del TEC, muerte cerebral se acabó. Va a donación de órganos o se le declara muerto. Porque ya no es una persona. No, pues, la muerte cerebral es un tema médico legal porque esto ya no es una persona. Por lo tanto, ya no puede ejercer su ciudadanía. Es importante esa definición. Y a las 24 horas si es metabólico. Si es metabólico. Muy bien. Si tiene que ser una causa conocida y que sabemos que es irreversible. Irreversible. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado, chicos. Espero que les haya servido. Hemos pasado. Gracias. 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 Gracias.